en esta ocasión lo que vamos a hacer es un chimichurri les voy a enseñar todos los ingredientes que tenemos lo que le voy a poner este también voy a usar este recipiente de vidrio para poderlo guardar en la hielera aquí le vamos a poner bien tenemos pimienta también tenemos perejil seco aquí tengo clavos también tengo el aceite de oliva le pueden poner el aceite que quieran también tengo aquí el vinagre tengo de diferentes vinagres también vamos a poner una cucharada de sal aquí tenemos el chile quebrado también yo sé que no va picoso el chimichurri pero le voy a poner tantito no lo voy a poner mucho también vamos a poner el chili panda este es el polvo de chile y también vamos a poner el ajo molido y unos ajos y orégano y el perejil fresco que también lo vamos a picar ahorita y ahorita les enseño todo lo como lo voy a hacer aquí lo que voy a hacer es cortar el perejil fresco ya lo tengo bien lavado y seco lo sé que con unas toallitas y lo voy a dejar lo más picado que pueda aquí tengo ocho ajos que voy a machacar también voy a hacer como una pasta y lo voy a machacar aquí en el molcajete como saben no tengo piedra para parar para machacarlos no tengo que hacer con esto pero es lo mismo y así lo voy a poner en el en el recipiente con todos los ingredientes eran ocho ajos miren y bien poquito se hizo aquí lo que voy a hacer primero que le voy a poner el perejil que corte no se lo voy a poner todo también lo voy a poner una cucharada de perejil seco y el ajo el ajo también el que machoque aquí está ahora lo que voy a hacer ponerle también orégano seco también se le puede poner orégano fresco le voy a poner dos cucharadas también le voy a poner pimienta no más media cucharada de pimienta yo también le voy a poner también clavo clavo entero estos son como unos siete clavos chile en polvo también la vamos a poner una cucharada también la vamos a poner chile quebrado también una cucharada le voy a poner también comino es comino seco la vamos a poner así y el paprika también que nunca falta también una cucharada le vamos a poner ajo en polvo también una cucharada le voy a poner también una una cucharada de sal y este es el vinagre que le voy a poner este es vino de manzana le pueden poner el vinagre que quieran yo le estoy poniendo de estos porque es más un poco más suave y también le voy a poner aceite de extra virgen de oliva yo pienso que es como una taza de aceite ahora lo que vamos a hacer es moverlo esto lo tienen que dejar por un día en la hielera lo tienen que dejar reposando y el siguiente día tiene un sabor muy bueno lo pueden usar en cualquier carne carne de res, de puerco, de pollo e incluso en pescados también miren como se mira esto lo voy a probar a ver como está de sal si no le hace falta miren como se mira esto como que me pasé con el vinagre le voy a poner un poquito más de aceite de sal está perfecto le puse nomás una cucharada y ahora lo que voy a hacer es taparlo sabe muy bueno y esto fue todo del video espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal y que Dios los bendiga y denle like y compartan mis videos por favor y los vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.